Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. En este momento nos encontramos con el ingeniero Luis Andrés Sadovni, gerente de la empresa de Aceben Quilichao, quien trae buenas noticias para toda la comunidad quilichagüeña. Bueno, ingeniero, comentémosle acerca de tan importante proyecto que se empezó ya a ejecutar en Santander de Quilichao. Bueno, lo primero que hay que recalcar es que desde el plan de gobierno que presentó nuestro alcalde Álvaro Mendoza, se comprometió a incluir el mínimo vital de agua para los estratos menos favorecidos. Eso quedó inmerso en el plan de desarrollo, que es el que aprueba el Consejo Municipal y al que hay que hacerle seguimiento. Ya en este año se va a materializar la concesión del mínimo vital para el estrato 1, ya para los usuarios que estén en el estrato 1 y donde el municipio subsidia al 100% los tres primeros metros cúbicos. Precisamente hablando de eso, ingeniero, las personas preguntan, bueno, ¿qué tanto es el mínimo vital para una familia? El mínimo vital por persona son más o menos 2.5 metros cúbicos, ya, entonces eso es lo que se ha determinado. El mínimo vital, hay muchos municipios que lo han concedido, no muchos, las grandes ciudades, más o menos 11, y es de acuerdo al contexto. Analizando lo de Santander, porque eso implica, es unos recursos que el municipio tiene que girar a la empresa municipal para que esos tres metros cúbicos no los pague el usuario, sino que los pague el municipio. Entonces, por eso, pues se terminó lo posible, que es subsidiar los primeros tres metros cúbicos, el 100%, a los del estrato 1. Se está hablando de que este subsidio va a ser para los extractos 1. En Santander de Quilichao, ¿qué barrios pertenecen a estos extractos? Los barrios que están en extracto 1, en este momento, pues son La Esperanza, Campito, todos los de interés social de Prado de la Samaria, parte de Villa del Sur, entonces son los sectores como identificados en la estratificación municipal como extracto 1, si son más o menos, son los barrios de la periferia. En Santander de Quilichao, ¿a partir de cuándo los usuarios van a empezar a disfrutar de ese subsidio del 100% que está otorgando la administración municipal? El subsidio de los primeros tres metros cúbicos, el 100%, se va a ser aplicable desde la próxima facturación que sale en el mes de julio y como el municipio ya consignó los recursos, se descuenta lo que corresponde a enero, febrero, marzo, abril y mayo, los primeros cinco meses. O sea, en este recibo va a venir un descuento del mínimo vital correspondiente a los cinco primeros meses del año. Hay algo que hay que aclararle a la comunidad y es que, digamos, en las calles se está diciendo que se va a subsidiar el 100% del servicio del agua para los extractos 1. Cuestión que no es así, es solamente los tres primeros metros del líquido vital. Claro, claro. La ley dice que el servicio público de ninguna manera para nadie puede ser gratis. Lo que hace la administración en su política social y que también lo permite la ley es conceder a través de los subsidios favorecer a los extractos más bajos. Entonces, eso tiene que ver con una realidad del municipio, que el municipio va a hacer algo que sea posible y va a hacer un alivio para los usuarios porque los primeros tres metros cúbicos el municipio los subsidia al 100%. Si alguien consume nueve metros cúbicos y el extracto 1, pues los primeros tres metros cúbicos los paga el municipio, no les cobran, es cero pesos para el usuario y los otros seis metros cúbicos si los paga el usuario normalmente. ¿Cómo va a parecer reflejado esto en la facturación? Sí, o sea, aparece una nota crédito mientras se ajusta el programa, pero aparecerá una nota crédito como cuando se resta subsidios, aparece restando en los estratos subsidiables y aparece una nota crédito de lo que corresponde ahorita a los cinco primeros meses que la idea es que esto se empezara a materializar en el 2018 y 2019. En el 2018 se empieza a materializar a partir de este recibo y como el municipio ya giró los recursos, en ese sentido pues ya tenemos que aplicar el descuento en la próxima facturación. Esta es la información que nos entrega el gerente de la empresa de Quilichado, el ingeniero Luis Andrés Sadovni. La administración municipal a partir de esta facturación va a empezar a subsidiar los tres primeros metros del líquido vital. En Santander de Quilichado serán cerca de cuatro mil familias las que se verán beneficiadas. CNC Noticias Cauca